En algunos comercios de grandes dimensiones esto ya ha estado vigente y la verdad que es una oportunidad también para descongestionar un poco el tema de los cajeros automáticos donde uno observa el distrato en última instancia al cliente haciendo esas largas colas, esperando para retirar un dinero. Así que bueno, esto puede también ser parte de una dinamización porque por lo general al efectuar la compra al final le preguntan si desea retirar dinero y bueno, es una muy buena oportunidad con un esquema de un requerimiento que puede afectar positivamente a este proceso de dinamización. Para los usuarios de débito hay muchas dudas en torno a esto, en qué comercio se va a aplicar, ¿tiene algún costo adicional? Bueno, eso habrá que ver digamos cómo maneja, cómo salga digamos la normativa. Por lo general no tiene costo adicional para el comercio porque bueno, es un juego digamos dentro de la transacción electrónica. ¿Para el comprador? Y para el comprador no, si usted retira 100 es 100. Entonces en ese aspecto la experiencia que tenemos y los registros que tenemos, el negocio entre los pares es entre el banco emisor de la tarjeta y el comercio. O sea, para el cliente es transparente o debería serlo por lo menos. Bueno, pues sí, lo que es 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 lo que es